La gran mayoría de películas y series están llenas de curiosidades, relaciones y secretos escondidos que bien los creadores dejan por alguna razón, quizás para darle un poco de misticismo a sus obras. Con el paso del tiempo estos son descubiertos y cuando los analizamos estos se encajan perfectamente con la historia en el momento en donde fueron aplicados. Toma asiento y aquí veremos uno de estos casos. Esta es la historia del secreto del nombre de Shrek. Shrek es una película de animación digital estadounidense estrenada en el 2001, dirigida por el neozelandés Andrew Adamson y el estadounidense Vicky James. Está basado en el libro de Shrek de William State de 1990, el cual trata sobre un ogro que se encuentra con la ogra de sus sueños, cuando éste va de casa para conocer el mundo. Pero lo que hoy nos trae aquí es la siguiente teoría que ha llegado a mi correo electrónico del canal, enviado por un suscriptor, el cual vio la nota en un foro de curiosidades y más tarde en Facebook. Se le hizo bastante curioso y extraño, por lo cual me hizo llegar esta información para que pudiese corroborarla. Esta teoría dice lo siguiente, en la primera película de Shrek, cuando el burro se encuentra por primera vez con éste, le pregunta cuál es su nombre, a lo cual el ogro tarda unos segundos en responder. Mientras lo hace, éste actúa como si pensara algo, o como si tratase de recordar algo. Finalmente, dice, mmm, Shrek, hasta me caes bien. ¿Cómo te llamas? Uhhh, Shrek. ¿Shrek? ¿Sabes que me gusta de ti, Shrek? Por lo tanto, la teoría dice que hasta ese momento o punto de la historia, el ogro no tiene nombre y tiene que inventar uno en ese momento, ya que el burro se lo pregunta. Al comienzo de la película, él está leyendo un libro, que al final de esta misma se revela que Shrek es el nombre que tiene en la portada. Por lo tanto, usó el nombre del libro para su propio nombre, ya que éste previamente no tenía ninguno. Esto mismo ocurre cuando se encuentra por primera vez, cuando éste le hace la pregunta, ¿cuál es el nombre de mi salvador? Entonces al menos quisiera conocer el nombre de mi salvador. Mami, Shrek. Este claramente titubea a la hora de responder. La contraparte de esa teoría explica que la razón sería porque cree que es extraño que alguien le pregunte su nombre, puesto que la gente generalmente toma sus antorchas y lo persiguen, ya que lo consideran un monstruo. Como burro, era el único que hasta el momento no le tenía miedo a Shrek, fue el único que le hizo esta pregunta. Por lo tanto, Shrek, al no tener a nadie con quien platicar, no era social y no tenía con quien convivir antes. Probablemente estaba pensando si debía responder o guardarse esa respuesta. El resultado es esa pequeña pausa antes de responder la pregunta del burro. Dime que opinas acerca de esta teoría, me gustaría saber tus opiniones y si habías notado este detalle en la película. Asimismo, si gustas enviarme un correo con algún tema que te gustaría que dedicara en un video, esto será bien recibido. La vida no es un deporte de mirones. Si pasas el tiempo observando, verás tu vida pasar. Y tú te quedarás atrás. El jorobado de Notre Dame Si el video fue de tu agrado, te invito a suscribirte si así lo deseas. Si ya lo estás, te recomiendo activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de los videos. También, a que te des una vuelta por el canal, donde encontrarás una gran variedad de videos que serán de tu agrado. En la parte de abajo, te dejo mis redes sociales para que estés en contacto conmigo. Gracias por visitar.